Los compañeros del Instituto Cuesta Duarte, los compañeros andan presentando una capacitación sobre la mejora del valor de la madera, nosotros entendemos que es fundamental para los trabajadores la madera que podamos tener capacitaciones que involucren a la madera en sí, con todo lo que significa para el norte del país desarrollar esta industria que para nosotros es fundamental y generarle mayores condiciones a la hora del trabajo a los compañeros y trabajadores de la madera. Y bueno, este proyecto lo inician ellos, nosotros lo apoyamos, venimos como SOIMA a apoyar esta instancia, se va a hacer la presentación luego en el anfiteatro del Polo Tecnológico a las 18 horas, bueno, la invitación y bueno, ellos venían justamente a invitar de esa instancia, bueno, capaz que desarrollan de mejor manera los detalles. Bien, ¿de qué se trata esta capacitación para ampliar en detalles? Bueno, en primer lugar comentarles un poco que somos del Instituto Cuesta Duarte, que es el Instituto de Investigación y Formación Sindical del PIT-CNT y en esta oportunidad estamos llevando a cabo un proyecto que se llama Más Valor, Transformación del Perfil de las y los Trabajadores de la Madera. Es un proyecto que apoya INEFOB y bueno, se trata en realidad de capacitar a 300 trabajadores en 5 departamentos, en el área metropolitana, en Montevideo Canelones, en Maldonado, en Durazno y aquí en Tacuarembó y estamos, bueno, llevando adelante el lanzamiento del proyecto que va a tratar de capacitar a los trabajadores. Está enfocado principalmente a trabajadores del rubro de la madera, pero en realidad no es excluyente. Todos los trabajadores vinculados a la construcción, a la carpintería, pero no necesariamente tienen que tener experiencia en estos rubros, pueden participar de este proyecto que además va a tener como un producto fundamental la creación de un registro de trabajadores y trabajadoras, una especie de bolsa de trabajo, porque bueno, el sector está enfrentando una gran demanda de trabajadores y bueno, en realidad la idea es poder vincular a estos egresados después a este sector que está necesitando trabajo calificado en Madera, este sistema constructivo, que es el sistema CLT, que un poco te puede comentar Miguel, que es el que más sabe de este tema. Bien, Miguel, adelante. Sí, bueno, en realidad yo soy el docente del curso, el curso está implementado en teóricos, prácticos, también hay una parte de ejes temáticos transversales y seminarios en torno a la temática. Este es un curso sobre un sistema constructivo no tradicional, basado en madera, el sistema es más timber. Y bueno, lo que me gustaría aclarar es que en realidad esto es algo realmente nuevo y distinto en el país. Digamos que el desarrollo de la madera como material estructural en Uruguay es escaso desde el punto de vista normativo y tecnológico. El sistema constructivo está basado en dos materiales principales, que es el CLT y el glulam. El CLT es cross-laminated timber, que es, digamos, madera laminada cruzada. Se conforman paneles de madera maciza, a diferencia de otros sistemas constructivos, no, en madera, que es como algo muy liviano, no, la gente, hay mucha, hay como una tendencia a pensar que la construcción en madera es de mala calidad en el Uruguay, porque no tenemos este desarrollo. A diferencia de otros países en la región, como Chile o Brasil, no se desarrolló mucho. Bueno, esto cambia un poco las cosas. Digamos, estamos hablando de que este sistema constructivo y esta planta que se instaló en el Uruguay es la única en Latinoamérica. Este, los materiales que producen son de conformidad europea, digamos, que se produce para exportar. Es un sistema constructivo. La madera, digamos, es un material que es anisótropo y heterogéneo. Digamos, que tiene comportamientos distintos, depende del crecimiento, de la parte del tronco donde se corta, saque la escuadría. Este sistema constructivo lo que hace es uniformizar este comportamiento, estandarizarlo y, por supuesto, dar calidad al material. Este, digamos, que es un sistema de elementos estructurales. La base es un sistema de elementos estructurales que son puntuales, lineales o superficiales. Este, digamos, que el CLT es para elementos superficiales, que pueden ser muros portantes o entrepisos. Y luego, los elementos puntuales y lineales son con glulam. Este, glulam es madera laminada encolada. Son vigas de madera conformadas por muchas escuadrías de madera que están alineadas. Y, bueno, eso funciona como un elemento puntual que puede ser un pilar o un elemento lineal que puede ser una viga. Este, el sistema es obra seca. Digamos que es un sistema que se ensambla en seco. No hay una obra húmeda. Lo cual, este, es muy eficiente desde el punto de vista de los tiempos de armado. Este, y bueno, el comportamiento estructural es, digamos, como el material es heterogéneo y anisótropo, digamos que el modelo de cálculo es estadístico. Se ensayan muchas piezas de estos elementos estructurales. Se realiza un, digamos, un promedio y se define la resistencia característica del material. Bien, para obtener más información y para saber cuántos cupos aquí hay en Tacuarembó, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, entonces los invitamos al lanzamiento que es hoy a las 18 horas en el polo educativo de la UTU. Y, bueno, las inscripciones las pueden realizar a través de PITS NTU. Y allí hay un formulario de inscripción. Aclarar que es un formulario totalmente gratuito y la capacitación es gratuita. Todavía no tenemos estimados los cupos porque va a ser, de acuerdo a la demanda de las capacitaciones por departamento. Y comentarles también que va a estar allí en el lanzamiento la empresa con la cual estamos llevando a cabo este proyecto, que es Enkel Group y Arboreal. Arboreal tiene la planta industrial aquí en el departamento de Tacuarembó. Y, bueno, recalcarles esa invitación para que se acerquen a aquellos interesados y interesadas en realizar la capacitación en el polo educativo de Tacuarembó, en el polo educativo de la UTU de Tacuarembó, para inscribirse donde vamos a estar brindando más información y más detalles sobre la capacitación.